S fuela el 10 de la actitud mayor. Yo creo que acabamos con la VR. ¿Sí? ¿A qué te parece? Sí, sí. Ponemos acá. Hay que buscarla. A la de querida. ¿Camila, seguís? Invocamos a todos los espíritus presentes. Almas torturadas que quedaron en este mundo. Rogamos que se presenten. Sean cual sean sus intenciones. Sean cual sean sus intenciones. Invocamos a todos los espíritus presentes. Almas torturadas que quedaron en este mundo. Rogamos que se presenten. Sean cual sean sus intenciones. Invocamos a todos los espíritus presentes. Almas torturadas que quedaron en este mundo. ¿Qué pasó, Debbie? ¿Por qué rompiste el círculo? Chicas, acá hay algo. Algo. Sentí algo. Pero no era ni idea de buscar eso. No, pero yo no esperaba lo tan malo. ¿Pero qué sentiste? Hay algo, chicas. No me siento bien. ¿Me sentís? ¿Qué pasó, Debbie? Me quiero ir. Mirá, algo pasa acá. Claro, tranquila. Chicas, voy a ver más térmicas. Ustedes quédense acá y, por favor, quédense juntas. ¿Y qué? No sé. Vamos a buscarla. No, no, no me gusta nada. Déjenme decirlo que les podemos hablar. Linley. ¿Qué pasó? Bueno, yo para ahorrar un poco de tiempo ya me cubrí las cejas Vamos a ver después cómo quedan Lo que voy a intentar hacer ahora es la nariz en realidad Y para eso voy a usar la Nose and Scar Wax de Ben Nye Pueden usar cualquier cera moldeadora, es indistinto Lo que pasa es que el Balak este tiene una nariz muy puntiaguda, muy chueca en realidad Entonces quiero tratar de simular eso Bueno, lo primero que voy a hacer es usar Mastic o Spirit Cam Y voy a llenarme la nariz con esto Ahora voy a tomar un poco de esta cera que con el frío que hace está inmoldeable más o menos Y voy a usar un poco de vaselina como para poder moldearla O sea, para ponerme en mis manos pueden usar aceite Lo que pasa es que si no se ponen algo aceitoso No van a poder moldearla porque se les va a pegar en todos los dedos El Mastic o Spirit Cam tiene que estar como que se tiene que pegar Ven que yo tiro y se pega mi piel Así tiene que estar, bien pegajosito porque si no, no va a pegar esto Y lo que yo voy a intentar hacer en realidad es Ponerla, primero pegar la masilla, la cera esta Y después moldearla en mi nariz Ven que la estoy moldeando como larguita Y después en la punta voy a hacer otra, una puntita un poquito más Porque lo que quiero hacer es moldearla como si estuviera la nariz medio rota Y con la espátula la voy a empezar a fundir con la piel Vamos a usar un poquito de vaselina en la espátula Y la vamos fundiendo Si no la funden con la piel va a quedar como que se pusieron algo y se nota la unión La idea es que no se noten las uniones La idea es tomar vaselina en los dedos y empezar a moldearla con la vaselina Y yo quiero una nariz que esté torcida Bien, bien, bien finita Porque Balak tiene la nariz super finita Pero tiene como un hueso acá Ven de acá tiene un hueso feo Entonces hacemos el hueso Ahí le hacemos una hendidura Bueno, ahora llega la hora del maquillaje El maquillaje es bastante básico Primero voy a usar el Chroma Cake de MAC en blanco, obviamente Y me voy a maquillar todo el rostro Yo me maquillo el cuello porque Balak tiene el hábito que le tapa toda la cara Yo no lo tengo Así que me voy a maquillar el cuello justamente para simular eso Bueno, ahora vamos a pasar al Chroma Cake negro de MAC Pueden usar cualquiera Yo estoy usando al agua porque odio sacarme el maquillaje en crema Me parece que es tan pesado que no sale nunca Lo primero que voy a hacer es maquillarme los ojos Los ojos Balak no los tiene super grandes como yo me dejé todo esto acá Es un poquito más chico Así que sí, el párpado móvil Lo demás lo vamos a maquillar en blanco La boca también va en negro pero va bien desprolija Entonces, voy a maquillar los labios Voy a usar una esponja de látex Ahora vuelvo con el negro y refuerzo esto Ahora los orificios de la nariz lo que voy a hacer son bien bien puntiagudo Y con sombra negra voy a empezar a esculpir el rostro También lo que voy a hacer es contornear el rostro con la misma sombra Ahora con la sombra negra voy a sellar los párpados Que estén bien negros Balak tiene unas venitas en ciertos lados Así que yo lo voy a hacer con maquillaje en crema negro Porque si lo hago con maquillaje en agua Lo que va a pasar es que se va a mezclar con el blanco Y va a quedar medio grisáceo Bueno y ahora una de las cosas más divertidas Voy a hacerme los dientes como si fueran colmillos Para eso tengo que secar en los dientes Y no puedo hablar ahora Y lo que voy a hacer es pintar el óptico y colmillos con este negro ¿Se entendió? Y ahora lo que voy a hacer es pintar el óptico y colmillos con este negro Hay unos torturados que... Bueno, ¿estás rezando? El nombre del padre Manos Dale Invocamos a todos los espíritus O sea, tú tienes que vestir y empezar, ¿veces? El nombre del padre ¡Me ahogo! ¿Cuánto dice? Bueno, no, 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 no No, 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 no Qué, hay algo, chicas, no me siento bien, ¿sentís...? Chicas, se acorda de ellos Más, más emoción Más algo Debbie, ¿qué pasó? ¿Por qué rompiste el círculo? O sea, más emoción ¡Pum! Estúpido Ay yo Debbie, ¿por qué rompiste el círculo? ¿qué pasa? No pasa nada de ti. Tranquila. A ver. Segundo, boluda. ¿Me ves a mí ahí? Sí. Te sigo viendo, te sigo viendo, te sigo viendo, te sigo viendo. Subí. Ah, por la cámara decimos. Bueno, este fue el tutorial. La presentación obviamente ya la vieron. Espero que les haya gustado. Estas son alumnitas mías que se reprendieron. Caro, Indy, Devi, Cami. Caro, Indy, Devi, Cami. Todas las montañas. Te siglos. Zao 1. Todas las montañas. Alazuim Gracias por ver el video.